No importan los años Esto no se detiene Un año más Que se va Un año más Cuánto se han ido Un año más ¿Qué más da? ¿Cuánto se han ido? ¿Cuánto se han ido ya? Ya Un año más Que se va No importan los años Un año más Que tú has vivido Un año más Un año más ¿Qué más da? No importan los años Si has gozado Tú también has sufrido Si has llorado También incluso has reído Un año más ¿Qué más da? Te digo amigo Cuánto se han ido ya Bye bye Un año más ¿Qué más da? Down, down ¿Cuánto se han ido? ¿Qué más da? No importa Son 15 Son 20 Son 30 40 50 60 No importan los años Que tienes Es el tiempo El que no se detiene Son 15 Son 20 Son 20 Son 30 ¿Cuánto se han ido ya? 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 No importan los años ¿Qué más da? Esto no se detiene Esto no se detiene